Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver problemas de dados, bolas y urnas. Para ello vamos a utilizar la probabilidad total y el teorema de Bayes. Vamos a resolver un problema de la EVAO de septiembre de 2020. Como ya he dicho anteriormente, en este problema tendremos que utilizar la probabilidad total y el teorema de Bayes. Para resolver los apartados A y B, la probabilidad total y para resolver el apartado C, el teorema de Bayes. El problema consiste en que tenemos dos urnas A y B que contienen bolas de colores con la siguiente composición. La urna A contiene tres bolas verdes, cuatro negras y tres rojas. Y la urna B contiene seis bolas verdes y cuatro bolas negras. Además, se tiene un dado que tiene dos caras marcadas con la letra A y cuatro caras marcadas con la letra B. Se lanza el dado y se saca una bola al azar de la urna que indica el dado. Entonces nos preguntan, en el apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que esa bola sea verde? En el apartado B, ¿cuál es la probabilidad de que esa bola sea roja? Y en el apartado C, si la bola extraída es verde, ¿cuál será la probabilidad de que proceda de la urna B? Lo primero de todo que tenemos que hacer es construir el diagrama en árbol. Las dos primeras ramas del diagrama corresponderán a la urna A y la urna B. La probabilidad que corresponde a la rama de la urna A será de dos partidos por seis, porque dos caras del dado están marcadas con la letra A de las seis caras que tiene el dado. Igualmente, la probabilidad de la rama que corresponde a la urna B será de cuatro partido por seis, porque cuatro caras están marcadas con la letra B de las seis caras que tiene el dado. Después, de cada urna saldrán más ramas. De la urna A saldrán tres ramas que corresponden a la extracción de una bola verde, de una bola negra y de una bola roja. De la urna B saldrán dos ramas que corresponderán a la extracción de una bola verde y de una bola negra. Vamos ahora a ver qué probabilidad corresponde a cada rama. La rama que corresponde a la extracción de una bola verde tendrá de probabilidad tres partido por diez, porque la urna A tiene tres bolas verdes y el total de bolas de la urna A es diez. Asimismo, para obtener una bola negra tendremos que la probabilidad de esa rama será de cuatro partido por diez, porque tenemos cuatro bolas negras y el total son diez bolas. Seguidamente, para obtener una bola roja tendremos como probabilidad tres partido por diez, porque tenemos tres bolas rojas en la urna A divididas entre el total de bolas de la urna A, que es diez. Vamos ahora con las ramas obtenidas desde la urna B. Para obtener una bola verde de la urna B tendremos de probabilidad seis partido por diez, porque tenemos seis bolas verdes de las diez posibles bolas de la urna B. Y para obtener una bola negra de la urna B tendremos de probabilidad cuatro partido por diez, porque hay cuatro bolas negras en la urna B de las diez posibles. Ahora vamos a proceder a resolver los apartados. Como ya dije anteriormente, los apartados A y B se calcularán utilizando la probabilidad total. En el apartado A tenemos que nos piden la probabilidad de que la bola sea verde. Entonces, aplicando la probabilidad total tendremos que la probabilidad de V es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de V condicionado a A más la probabilidad de B por la probabilidad de V condicionado a B. Por tanto, fijándonos en las ramas del árbol, tendremos que la probabilidad de A es igual a dos sextos por la probabilidad de V condicionado a A tres décimos más la probabilidad de B que es cuatro sextos por la probabilidad de V condicionado a B que es seis décimos. Ya operando y simplificando, tenemos que esa probabilidad nos da un medio. Para calcular ahora el apartado B, tendremos que la probabilidad de R es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de R condicionado a A. La probabilidad de A, fijándonos en la rama del árbol, es de dos sextos por la probabilidad de R condicionado a A de tres partido por diez. Operando y simplificando, llegamos a que la probabilidad de que la bola sea roja es de un décimo. Vamos, por último, a calcular la probabilidad que corresponde al apartado C. Nos dice, si la bola es verde, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la urna B? Para calcular este tipo de probabilidades, tenemos que aplicar el teorema de Bayes, que nos permite calcular la probabilidad de un suceso sabiendo que ha pasado anteriormente otro suceso. Tenemos que calcular la probabilidad de B condicionado a V, es decir, la probabilidad de que proceda de la urna B sabiendo que la bola extraída fue verde. Para ello, aplicando el teorema de Bayes, tenemos que esa probabilidad será igual a la probabilidad de V condicionado a B por la probabilidad de B partido todo de la probabilidad de V. Tenemos, fijándonos otra vez en el diagrama en árbol, que la probabilidad de V condicionado a B es seis partido por diez, y la probabilidad de B es cuatro partido por seis. Partido todo de la probabilidad de V, que ya la hemos calculado previamente en el apartado A, y era igual a un medio. Operando y simplificando, tendremos que esa probabilidad es igual a cuatro quintos.